Alexandra se quedo en la mitad del zip La van a rescatar Alexandra volteate sonríe Candid Camera La van a rescatar porque se quedo en el La están rescatando Todos nos quedamos en el último Ahí están Tremendo rescate aéreo Ay, me tuvieron que ir a buscar ¡Yay! ¡Woohoo! ¡Yay! ¡Rescue! ¡Yay! ¡Rescue! ¡Woohoo! Yo sabía que a mí me paró en el medio Alexandra is at rescue ¡Woohoo!